La industria 4.0 es digitalización y es conectividad entre sistemas heterogéneos o equipos que no fueron pensados en su momento para ser conectados y, como dijo Ursula von der Leyen, todo lo que está conectado puede ser hackeado. Entonces, si queremos que funcionen los equipos, los sistemas, los servicios de forma apropiada, tienen que ser resilientes ante ciberataques y esto implica que debemos de tener en cuenta la ciberseguridad y la privacidad desde el diseño y por defecto para el correcto funcionamiento y para ser resilientes ante posibles incidentes que puedan suceder. Las empresas están teniendo cada vez más herramientas para poder actuar en este ámbito. Por un lado, primero deberían de empezar por hacer un autodiagnóstico o un diagnóstico de cuál es el estado de ciberseguridad que tienen para poder tomar las medidas tecnológicas apropiadas o poder actuar sobre los procesos o poder capacitar a las personas para hacer frente a la ciberseguridad. Porque no debemos de olvidar que la primera puerta de entrada de un ciberataque suele venir por la parte de las personas. Con estas herramientas, de alguna forma, tenemos que tener en cuenta que también existen instrumentos y programas de ayudas, como puede ser el programa de la SPIR de Ciberseguridad Industrial y el programa BDIH Conexio, que les permite a las empresas un acercamiento a la ciberseguridad y, de acuerdo a su nivel de madurez, ir actuando en las diferentes etapas. La industria se enfrenta a los mismos retos que las empresas tradicionales, como pueden ser ataques del tipo fraude del CEO, ransomware, campañas de phishing, etc. Pero, al mismo tiempo, se enfrentan a una serie de posibles ciberataques adicionales más relacionados, que les puede afectar tanto a su proceso de producción como a la calidad del producto que fabrican. Además, en estos momentos, se está estableciendo una serie de estándares, definiendo una serie de regulaciones que también les va a afectar a los fabricantes de diferentes productos que incorporen elementos digitales. Y, prácticamente, casi todo empieza a tener ya algún tipo de elemento digital, de software embebido. Entonces, estar al tanto de las diferentes normativas que les pueden afectar, de acuerdo al sector al que pertenecen, el tipo de producto que fabrican y dónde se va a utilizar ese producto, empieza a ser algo fundamental para ellas. y actuar en ciberseguridad, que implica actuar desde el punto de vista de la tecnología, de las personas y de los procesos, implica que también la dirección tiene que estar totalmente apoyando estas iniciativas y lanzándolas para poder actuar entre los frentes que son necesarios. y actuar 100% de los acciones de la ciberseguridad.